No, sabíamos, obviamente, que jugábamos contra un rival, sabíamos que las que teníamos las teníamos que aprovechar, en el primer tiempo no se pudo, pero bueno, en el segundo tiempo pudieron entrar algunas. La revancha para vos, después de la lesión, que te perdiste el último tramo del año pasado, ¿algunos partidos que no podías encontrar ritmo y que hoy fue determinante? Sí, la verdad que en el primer tiempo no agarré una, en el segundo tiempo me sentí muy bien, y bueno, creo que partido a partido voy a ir agarrando el ritmo que tenía. ¿Por izquierda o por derecha? ¿Todo sentimos como bien? Por todo el frente de ataque. ¿Pero de todas maneras, por perfil, por alguna manera? Yo siempre jugué de izquierda, para enganchar y pegarle, pero bueno, cuando lo estoy haciendo por derecha también lo estoy haciendo bien, así que... ¿Te llegaron muchos mensajes de texto después de las declaraciones de Pablo Aymar? Sí, no, pero más que nada, no, no, más que nada, que de mi familia, de mis amigos, de mi novia, la verdad que muy contento a todos. Pero te ponen en un lugar medio, ahora hay que demostrar, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Sí, el primer tiempo no agarré una, y sí, el segundo tiempo mejoré. ¿Y te charlaban los compañeros del vestuario y diciendo, bueno, ahora vas a demostrar, es amigo tuyo? Me cargaban, me cargaban bastante. Contento, ¿no? Para menos un elogio de semejante figura. ¿Qué te parece? No podía creer. Después de una actuación así, tendrían que marchar todos para el antidoping, ¿eh? ¿Cómo corrieron hoy? ¿Asfixiaron a un lado, no? Que metí mucho, pero ustedes no se cansaron. Pero creo que es mérito de nosotros. Creo que todos los partidos lo queremos hacer. A veces se puede, a veces no, ¿no? Pero bueno, creo que todos los partidos lo tratamos de hacer. Pero había que mantener ese ritmo hoy, frente a un rival así, campeón vigente del fútbol argentino. La verdad que juegan muy bien, y teníamos que estar a la altura. ¿Ocesión y presión fueron los secretos para ganarle también a Lanús? Sí, y recuperar y salir rápido. El sábado van a jugar contra Belgrano, en esta cancha, pero sin el público de ustedes. ¿Cómo lo imaginás, y cómo te imaginás, a esta hora el sábado, ya una vez finalizado el partido? Y creo que el partido va a ser distinto, va a ser muy difícil. Creo que se va a jugar con el alma. Pero bueno, y a esta hora me imagino todo contento en el vestuario. ¿Metejando? Metejando, obviamente.